¿Qué milagro vente aquí? Dice que más nunca te iba a ver Dijiste que había otro amor que quería conocer Ya que te había sido por perdida, ahora a mi lado quiere estar Debes saber que aquellos errores, tú los tienes que pagar No quiero causarte dolor, pero como yo tú lo tienes que sentir Eso no se llama injusticia, eso sí se llama vivir ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! No creas que no te quiero, te aseguro que no es verdad Que si es la mujer que yo tengo, no encuentro una falsedad No voy a dañar todo de aquí, que solo tienes que saber Nunca podré olvidar todo lo que pasó ayer Si me quieres pierde el tiempo, más nunca podré sostener El dolor de saber que un día, tú puedas echar a correr ¡Qué pena! 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 ¡Qué pena lo quise, eso es natural, trata otro de tus amores, aunque me vaya a doler, nunca me vas a hacer, dejar a mi mujer, ven amela, ven amela, ven amela, ven amela, ven amela, pensé que te sentías igual como yo, pero al dejarme aquel día, mi pena te dio, prueba la misma medicina que me hiciste probar, somos los dos humanos, somos los dos igual. Música Que pena me da, que pena me da, que pena me da, que pena me da, te dejo con mal gusto, no vayas a llorar, ya tu ves que no puedo, ya se pobre me ilusiona, sé que tú eres capaz de encontrar tu querer, pero por ahora te digo, no mires para la mujer, que pena me da, que pena me da, que pena me da, que pena me da, me hallaste un amor sincero, que no tuviste aprovechar, pensaste que podía existir, y a tu gusto regresa, quiero darte la noticia, que las cosas no son así, al minuto que te fuiste, ya no fuiste parte de mi. Música 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 Muchachita ingenua, Música 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 Que pena verte otra vez, pensé que más no se ativare, oh, te dije que había otros amores, que yo quería conocer, por eso yo me vi una perdida, y en tu lado no quiero estar, es verdad que hay otros amores, que si quiero conquistar, Música 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 Mís Hackney Y que la mujer que tú tienes no encuentras falsedad Y que tú no quieres ganar lo que tú tienes con ella Y que jamás olvidarás los tiempos del ayer Y no hacerme dolor ni hacerme sufrir Ahora yo busco justicia, ahora sí que voy a vivir Que pena me da, que pena, que pena, que pena Que pena me da, que pena me da Tú dices que lo que hice lo tengo que pagar Las aventuras que yo tuve, las tuve por tus engaños Me entregaré quien quiera, porque yo sí soy capaz De encontrarme un hombre que me quiera de verdad Que pena me da, que pena me da Que pena me da